difíciles días que ustedes recordarán que hace ya unos años Sara Nicolás, hace un tiempo Sara Nicolás, había dado a conocer una demanda interpuesta en contra de Pascasio N., misma demanda por violación que a él lo priva de su libertad durante varios meses, después sale y en recientes declaraciones Pascasio aseguraba... Riéndose. Riéndose y retando que no había ningún elemento para que él estuviera privado de la libertad para que esta demanda continuara, bueno, pues las cosas dan un giro de nueva cuenta y es que ya encontraron elementos y entonces es así que Pascasio vuelve a ser vinculado a proceso. Veo. Ahorita estamos que terminen de confirmar, que la sala reconfirme digamos, que efectivamente no existió ningún delito denunciado, pues están todas las pruebas, pues no, está toda la conversación del WhatsApp. A través de un comunicado de prensa que publicó en sus redes sociales, la actriz Sara Nichols informó sobre la resolución del amparo que su equipo legal había presentado en la sexta sala penal del Poder Judicial del Estado de Jalisco en torno a la batalla legal interpuesta en contra del actor Pascasio N. confirmando que se revocó la sentencia emitida en febrero del año pasado y afirmando que el actor se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación agravada cometida en su contra. El documento cita, en días próximos se llevará a cabo una audiencia ante el juez de control a la que deberá de acudir el mencionado imputado. En caso de que no se presente a la misma, se deberá ordenar a la autoridad competente la búsqueda y captura del mismo. Es importante aclarar que todo lo dicho por Jorge Enrique N. ante los medios de comunicación respecto a este caso son falacias que no buscan otra cosa más que desprestigiarme y confundir a la opinión pública, además de revictimizarme y ensuciar el proceso que se instruye en su contra. Realizar aseveraciones falsas sobre mi persona y sobre el proceso penal que enfrenta el señor Jorge Enrique N., así como difundir información difamatoria en mi contra pudiera constituir un daño moral que puede ser sujeto de reclamo ante los tribunales de este país. aseguró la actriz. Entre los muchos comentarios de apoyo que recibió esta publicación, se encuentra el de Irán Castillo, quien en su momento fuera pareja de Pascasio Emi, y comentó, siempre sale a la luz la verdad, a veces no sabemos cuánto tarde, pero siempre la luz mostrará la verdad. Te quiero, hermosa. Híjole, pues qué difícil porque parecería que las cosas están a favor del violentador y en contra de la supuesta víctima, que tiene que recorrer un camino bien complicado y es reconocerse que en este caso Sara Nichols, pues no deje el caso, son varios años ya y ha sido bien difícil. Pero a pesar de que él sale a los medios a decir que no encontraron elementos, que él está libre, que al parecer todo va marchando viento en popa y que las cosas están a su favor, pues bueno, aquí Sara Nichols es muy contundente al decir no, de hecho tenemos una audiencia pendiente, el señor se tiene que presentar, no puede hacer este tipo de declaraciones e incluso en este comunicado, por lo que entiendo, ya se estaría planteando una denuncia también sumando a la de violación agravada por daño moral por toda la campaña que ella siente que ha hecho de desprestigio en su contra. O sea, está vinculado, está vinculado a proceso y lo que yo he entendido que hable con Sara Nichols hoy es que este cuate va a regresar a la cárcel. Claro, y que... Es lo que entendí yo. Es interesante, no quiero ponerme en lugar de ningún lado porque no soy autoridad, pero que es interesante que se interponga o se promueva esta segunda demanda, tengo entendido esa demanda, no, no denuncia, porque en efecto tanto el abogado defensor del actor como el actor vaya que han revictimizado a Sara, o sea, han hablado cosas y expuesto situaciones tan íntimas que definitivamente qué bueno que no se quede callado. Sí, porque él mostraba mensajes, recordaron ustedes, ¿no? De cómo alguien que está siendo violentado me escribe que se la pasó muy bien, habló de fotos íntimas, entonces pues eso es totalmente incompetente para el caso porque lo hacía ante los medios de comunicación, ¿verdad? Sobre todo porque aún no estaba juzgado, aún había y hay instancias por agotar. Ahora, hay una instrucción de un magistrado para el juez que eche para atrás el que lo haya dejado libre y que se vuelva a encarcelar a este cuate, ¿eh? Mientras se resuelve. Mientras se resuelve, porque considera el magistrado que ese señor es un peligro para la sociedad, yo creo, yo no soy quien para opinar, pero yo creo que sí. Bueno, miren, por su parte, también hay una actualización en el caso de Vanessa Bauche contra Pascasio. Por ello, convocaron a la siguiente conferencia de prensa, dice, tras haber interpuesto una denuncia penal en la Fiscalía de la Mujer en Jalisco por violencia a razón de género en el ámbito laboral y a dos años de haber presentado una demanda por daño moral, la actriz y agente de cambio Vanessa Bauche avanza con paso firme y de acuerdo con el debido proceso con resoluciones a su favor en el ámbito jurídico. En este encuentro, fortaleza abogados, equipo legal de la actriz, daremos a conocer la actualización correspondiente y despejaremos, dicen, cualquier duda al respecto. La cita están convocando, es el día de mañana. Mañana 7 de febrero. Estamos pendientes. Y justamente vamos a hablar en estos momentos con Sara Nichols, a quien agradecemos, tome esta llamada de primera mano. Más adelante, para que entonces nos dé detalles de esta situación, pues, quién mejor que ella, ¿no? Para que podamos comprender qué es lo que está pasando. Digo, imagínate, estos que están con la visión de los medios de comunicación y de las redes sociales, que eso creo que de alguna manera es un contrapeso para las injusticias. Digo, no es que hagamos leyes, pero sí podemos hacer un contrapeso y pasen este tipo de cosas. Imagínate, todas las que están en la... Sí, que no tienen la... El 95% restante. El 99, yo creo, que no tienen la visibilidad. Exactamente. Y que están en la... anonimato. Claro, y hablo del 95% porque solamente un 5%, lamentablemente de todos los casos, llegan a una justicia otorgada por la ley, ¿no? Así es. Entonces, Sara, te saludamos, gracias por estar aquí. Y, pues, ¿cómo va la situación? ¿Qué sucede? ¿Qué te dicen las autoridades? ¿He escuchado que estás dentro de todo lo que está pasando, pues, alegre? ¿Cuál es tu sentir ante la situación? Sí, hay que celebrar las victorias porque desde un inicio yo mentalicé que esto era un maratón compuesto por muchas batallas. Entonces, con cada batalla ganada, pues, sí lo celebro, pero todo con tranquilidad y con calma. Lo malo pasa y también lo bueno tampoco dura siempre. Entonces, tranquila, muy en paz, muy agradecida con las autoridades porque siento una fe renovada en el proceso, en la ley, en el buen trabajo y accionar, que todavía hay jueces que no se corrompen, que todavía hay abogados que no se corrompen, que hay personas que cada día más están sensibilizados a entender a las víctimas realmente por lo que pasamos porque sí es muy complejo y muy incómodo para la gente escucharlo. Entonces, estoy muy feliz con este nuevo avance que es estamos a la espera de una fecha para que por cuarta, quinta, vez, no sé, ya perdí la cuenta, tengamos que, tanto mi agresor como yo, presentarnos ante el juez de control aquí en Guadalajara, el señor Vladimir, y ya está vinculado a proceso, creo que por cuarta, tercera o cuarta vez. Claro. Sara, te saluda. Eduardo Carrillo, te mando un fuerte beso, un gran abrazo. Y justamente preguntarte, Sara, ¿qué sientes? Digo, se ve que hay un trabajo psicológico detrás tuyo que te fortalece y te hace llevar este proceso hasta las últimas instancias, pero ¿qué siente una persona cuando vea a su agresor, pues, vuelto, riéndose y demeritando, desacreditando todo lo que dijiste y también como dándola ya por ganada, como demostrando que él pudo por encima de la justicia y pudo por encima de tu palabra? Ay, qué bueno que lo mencionas, porque para mí el que lo dejaran libre fue un golpe muy fuerte, me dio mucho miedo, me dio mucha impotencia, mucho coraje, volví a sentir muchas cosas que yo ya había, según yo, avanzado y fue como, uf, regresar. Pero he aprendido mucho de la ley y también, como bien dices, el trabajo psicológico me sigue acompañando una buena terapeuta. Ninguna víctima puede sola, necesita apoyo de muchos tipos y la psicológica es absolutamente necesaria porque si no, yo no estaría aquí, yo no estaría viva, preferiría no vivir que enfrentarme a esto y ahora estoy tan agradecida que encontré el apoyo psicológico, moral, emocional, legal para poder enfrentar esto y cuando él salió de la cárcel fue como un golpe de, si es cierto, la impunidad reina en México, lo que todo mundo me ha estado diciendo y que yo soy una ingenua y que suerte, pero vas a ver. Y sí, sí hay corrupción y sí hay personas que por una cantidad de dinero dejan libre a un violador, sí, sí existe, pero también existe perseverar y que un juez por encima de ese juez corrupto o de ese magistrado o de esa sala corrupta diga, sigue existiendo la ley y no la estás siguiendo y ahora te multo y aparte te hago rehacer tu trabajo y ya quedan obligados a seguir la ley y por lo tanto ahora está vinculado a proceso. Sara, te saluda aquí, Adis, te abrazamos, te abrazas, Adis, con esto que estás enfrentando y verte sonreír de verdad que también da gusto. Sara, ahorita se está sumando una demanda por daño moral, mi pregunta es, ¿esto involucra solamente al señor Pascasio o también a su abogado? Porque recuerdo que el abogado defensor del actor vaya que incurrió en revictimizarte, ¿no? Bastante. Ese tema fue como muy inesperado para mí, digo, no sé por qué, porque pues juegan sucio, pero también fue como un aprendizaje de ustedes como medios de comunicación, saber cómo manejar este tipo de situaciones que es muy delicada, que si bien tienen que darle voz a las dos partes, estoy de acuerdo en ello y respeto eso, no sé qué no se puede, no se puede revictimizar a la persona permitiendo que un agresor salga a la tele demostrando y riéndose con los calzones de la víctima el día que la violaron. O sea, es algo horrendo e inventando historias y manipulando información y presentando, o sea, la prensa no es el juzgado. A las únicas personas a quienes hay que presentar pruebas, tanto yo como él, es a un juez, no a ustedes. Yo cada vez les digo, no puedo hablar de eso porque respeto el proceso legal, no puedo hablar de eso. No es lo correcto y quiero hacer lo correcto. Y pues él obviamente no lo ha respetado, pues va a hacer y va a decir y va a inventar lo que él pueda con fin de intentar callarme a mí, desprestigiarme a mí y de tratar de a lo mejor convencer a personas en el público, en la prensa que le crean su historia de víctima. Pero es absolutamente absurdo que un agresor... Una de las entrevistas que me mandaron era que me pedía a mí pedirle perdón a él. Sí, la vimos, la vimos. Oye, Sara, buenas tardes, Gustavo Adolfo Infante. ¿Cómo estás? Te mando un cariñoso abrazo. Muy bien, Gustavo. Vamos a hablar bien, afortunadamente, gracias. De realidades, ¿cuándo lo meten al bote otra vez? ¿Por qué este cuate no puede estar en la calle? Yo creo. Si a ti te urge, a mí más. Yo sé. Estamos en espera, por eso mis abogados no han hecho ningún comunicado. Estamos esperando que el juez de control, Vladimir, aquí en Guadalajara, nos llame formalmente a ambas partes, que nos convoque nuevamente y regresemos a cómo estaba, que está vinculado al proceso y que va a la cárcel preventivo en lo que terminamos de hacer la investigación y esperamos un juicio. En cuanto tenga noticias, estamos esperando que sea esta misma semana. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sé que están abrumados con, desgraciadamente, demasiados casos y demasiado papeleo. Si algo he aprendido al visitar tanto el centro de justicia, es que, desgraciadamente, hay demasiadas mujeres violentadas. Claro. Sara Nicolás, un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos pendientes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Es que es increíble, ¿no? Increíble. Pero también se agradece, se reconoce y se aplaude la fortaleza de una mujer que continúa. Y la integridad, ¿no? Y la integridad, exactamente. De una mujer que continúa en búsqueda porque se le haga la justicia que ella necesita, requiere y exige que se le haga. Y que debe de ser.